... Tenemos una forma extraordinaria de comunicarnos todos los fines de semana con ustedes y es a través de este medio de comunicación, todos los sábados, todos los fines de semana Gracias por recibirnos, bienvenido, buenas tardes Siempre tenemos una manera de expresar todo lo que sucede en el ámbito de nuestra institución policial Saludos al oficial Álvarez, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida Vamos a tener algunos contenidos que son importantes en lo que hace también a la prevención Buenas tardes comisario, bienvenidos amigos de Prevención Urbana Bueno, le vamos a comentar los temas que vamos a tener en este programa El personal ha realizado diferentes capacitaciones Hubo un viaje a la ciudad de Chepes por el aniversario de la brigada de investigaciones de esa localidad Y diferentes temas que son de suma importancia para nuestro programa Muchísimas gracias oficial, con su permiso y el de nuestra audiencia Comenzamos este derrotero sabatino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este inicio del programa quiero hacer llegar un saludo muy especial A cada funcionario policial que el pasado domingo estuvo realizando tareas de seguridad Por el motivo de los comicios electorales en toda la República Argentina Y que nuestra provincia de La Rioja también participó de los mismos El trabajo de cada mujer y hombre de nuestra institución Realmente fue muy importante para poder concluir un domingo Como todos esperábamos, sin ningún tipo de inconveniente Ustedes saben que siempre el GPS de nuestro programa está direccionado Para cualquier punto cardinal En esta oportunidad viajamos 240 kilómetros, llegamos a la ciudad de Chepes Había un poquito de viento Pero no importó para nada Porque participamos de la ceremonia decimosegunda De la brigada de investigaciones De esa ciudad y de nuestra institución policial Como no podría ser de otra manera También tenemos los testimonios Y las imágenes que compartimos con ustedes Y la verdad que es un honor poder estar representando A esta prestigiosa institución A la jefatura de policía Y que mejor forma de llegar Y vernos bendecidos de alguna manera Con más cosas, con creación, con inauguración Lo que hoy se está inaugurando Esta oficina viene a suplir una gran necesidad Que tiene la gente O que tiene la gente En relación a hacer un trámite como el certificado de antecedente Y tener que viajar tantos kilómetros Para hacerlo en capital Hasta inclusive indirectamente Beneficiamos a la justicia Recién hablaba con la señora jueza de cámara La doctora Yardyura Y dice que importante que es para nosotros Porque esto nos acorta los tiempos Y nos agiliza el trámite Así que estamos contentos Que en este aniversario específicamente De la brigada de investigación De Chepe También estemos inaugurando esta oficina Que cuando se planteó la jefatura de policía Con buenos ojos se vio Y se arbitraron los medios Tanto logísticos como humanos Para que esto hoy sea una realidad En esta brigada Nos tenemos Como hermanos Digamos Como hermanos Y esta persona Es Raúl Arrañalaz Ha sido una Por sobre todas las cosas Buena persona Un buen compañero Por eso es que Todo el personal de la brigada Ha sentido mucho La partida De esta persona Es uno de los pilares fundamentales La familia nos acompaña Y en algunos casos Por ahí ya niva Porque esto de investigación Es andar mucho en la calle A nosotros que nos gusta eso Es así Pero pedirles Que nos tengan paciencia Porque esto es lo que Llegamos en el corazón Nosotros, ¿no? Hacer e investigar Por la misma razón Que nos comunicaba el jefe De que por ahí La sociedad por ahí se cierra No tienen mucha llegada Con nosotros Y por eso los complica Pero acá es un lugar chico Podemos tratar De tratar de investigar De otra forma Un saludo muy especial Al comisario mayor Daniel Molina El comisario mayor Andrés Machuca Jefe de segundo Jefe de regional Sexta Región Llano Sur Y de manera muy especial Al subcomisario Mario Corzo La verdad Pasamos una jornada Muy especial Y muy linda Con las autoridades Con la familia Y con los integrantes De este hermoso equipo De trabajo La brigada de investigaciones De la ciudad de Chepes El personal policial De nuestra institución Permanentemente Se encuentra capacitándose En esta oportunidad Se llevó a cabo Una capacitación Para el abordaje En situaciones De crisis De las personas O un presunto Padecimiento mental Que fue organizada Por el Ministerio de Salud En este caso Por el área de salud mental Dirigida por el doctor Osvaldo Shomanazzi Que es el director De esa área Y se llevó a cabo Esta capacitación Con normal desempeño Para todo el personal Sin distinción De jerarquía Como no puede ser De otra manera Nuestro equipo de trabajo Estuvo presente En esa capacitación Muy bien No puede ser Es un trabajo en conjunto entre distintos sectores. El Ministerio de Salud de La Rioja junto con la Secretaría de Salud y la Dirección Nacional de Salud Mental y las fuerzas de seguridad de La Rioja, tanto la Policía Federal, la Policía Provincial y el Penitenciario, hemos podido hoy dar una capacitación a distintos agentes en todo lo que tenga que ver con el abordaje de las personas con presuntos padecimientos mentales y problemas de consumo de sustancias. Sobre la activación también de un protocolo que va a servir justamente para poder abordar estas necesidades que hoy las circunstancias actuales, la sociedad actual nos enfrenta a saber que hay situaciones en las cuales las fuerzas de seguridad tienen que trabajar en conjunto con los personales de salud y otros sectores para poder dar contención y cobertura a personas con estas problemáticas. Agradecemos al Dr. Shomanazi Osvaldo, que es el Director del Área de Salud Mental, por la predisposición y la colaboración que tiene con nuestra institución para que nuestro personal se siga capacitando. De esta manera nos vamos a la primera pausa, enseguida volvemos con más Prevención Urbana TV 2019. ¡Suscríbete al Dr. Shomanazi Osvaldo, que es el director del Área de Salud Mental,